Mi nombre es Oscar Sauri Basam, transmito desde la ciudad de Mérida, Yucatán, para participar en el 14º Festival Internacional Palabra en el Mundo, en Chiapas, desde Tuxtla, Gutiérrez, a invitación de Marisa Trejo Silvent. Quiero leerles un poema que escribí hace unos días en medio de esta pandemia que se llama Temeroso. Temeroso, reviso los archivos de la memoria, quienes me llevan a la máquina y encuentro una misiva antigua y desnudada. Estamos presos en esta contingencia. Llevamos las cadenas del olvido, el miedo, la conciencia del fin que nos asedia. En esas condiciones escribo. Se humedece el teclado. Todo es un poco extraño. Estamos combatiendo nuestro tedio, y a ratos combatimos la fiebre imaginaria. ¿Qué precede a la fiebre venidera? Cuánta descoyuntada pesadumbre, cuánta falsa sonrisa fingimos. Ya empezamos la cuenta de cadáveres. Gesticulan los mismos animales vestidos de pompa, de la mueca que quiere ser sonrisa. Hasta nos hacen dudar de la aritmética. Ya dudamos de todo como siempre. Ya mudamos la muerte en presunciones. Y uno está aquí, o está allí, sudando con temor, con temblor, aunque porte la máscara de que nada ha ocurrido. Mérida, abril de 2020. Muchas gracias.